Ahora vamos a aprender sobre los diferentes tipos de soldadura. Se define el tipo de soldadura por cómo el metal de relleno es alimentado en el proceso de soldadura. Hay dos tipos de soldadura, soldadura con alimentación de alambre y soldadura con electrodo revestido. La soldadura con alimentación de alambre usa una pistola para alimentar el alambre al área de la soldadura. Puede usarse dos tipos de pistolas para la soldadura de alimentación de alambre, pistolas estándares y pistolas de bobina. Una pistola estándar usa el alambre ubicado dentro de la máquina y alimentado a través de un cable. Una pistola de bobina usa alambre ubicado en la misma pistola. En la soldadura con alimentación de alambre, cuando se acciona el disparador de la pistola, se crea un arco en la punta de la pistola entre el alambre y el metal a ser unido. El alambre se funde para llenar la punta. Al accionar, el disparador se libera más alambre al área de soldadura. El tipo de alambre determina la configuración de la máquina de soldar. Cuando se usa alambre sólido, el gas de protección de un cilindro de gas conectado a la máquina es necesario para proteger las piezas soldadas. Esto también es conocido como soldadura MIG, gas inerte metal. Cuando se usa el alambre de núcleo de fundente, un químico dentro del alambre proporciona la protección, así que ningún gas adicional es necesario. Además de la soldadura de alimentación de alambre, el otro tipo de soldadura se llama soldadura con electrodo revestido. La soldadura con electrodo revestido no usa una pistola, sino un electrodo de varía revestida en un portaelectrodo. El arco se crea entre la punta del electrodo revestido y el metal. El electrodo se funde mientras se alimenta al área de soldadura. No se usa ningún gas de protección adicional cuando se hace soldadura con electrodo revestido. Los electrodos de varía son revestidos con sustancias químicas que son liberadas cuando se funden para crear la protección.